En este video veremos la implementación de un goniómetro digital desarrollado por Andrés Amaya, Laura Vargas y Luis Cárdenas, presentado al ingeniero Jorge Eduardo Quintero Muñoz. Este video corresponde a un proyecto de clase de la materia Introducción a la Bioingeniería del Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander. Bien, basado en el laboratorio de sensor de desplazamiento angular, realizado en la materia de Introducción a la Bioingeniería, en el cual se caracterizó un potenciómetro para medir ángulos. Y se implementó un goniómetro digital, el cual es básicamente un equipo para medir ángulos con una pantalla LCD para la visualización de los mismos. El goniómetro digital es un aparato que al llevar incorporada una pantalla LCD facilita la medición de ángulos en los campos profesionales donde es necesario acceder rápidamente a algunos valores con los que se está trabajando y son utilizados en algunos procesos de medición de ángulos, como los que se relacionan con la construcción, la carpintería, la medicina, entre otros. Un goniómetro digital médico es un instrumento que mide ángulos de los elementos unidos por una articulación. Algunos profesionales de la salud y el deporte, como los preparadores físicos, los fisioterapeutas, los profesionales de la medicina articular reparadora y la geriatría son algunos ejemplos de a quienes les puede interesar este sencillo instrumento, ya que la valoración de la salud articular y de las condiciones generales para el movimiento de una persona tienen una gran importancia. El circuito electrónico utilizado en este proyecto consta de dos partes, una que es la adquisición de medida y otra que es el procesamiento y visualización de los valores medidos. Como se puede observar, el sensor utilizado fue un potenciómetro en el cual se genera un divisor resistivo entre sus tres pines. El valor de la medida se toma sobre el pin central del potenciómetro, ya que al rotar mecánicamente el eje de dicho potenciómetro en este pin se genera un cambio de resistencia y por consiguiente también un cambio de tensión. Estos valores de tensión se obtuvieron al caracterizar el potenciómetro en un montaje en el cual se colocaba el potenciómetro en el centro del transportador y se medía un ángulo respecto al eje del mismo y posteriormente se medía la tensión generada con un multímetro. Para el procesamiento digital de los valores medidos se utilizó un Arduino Uno con el cual se digitalizaba el valor de tensión medido y se le hacía el procesamiento necesario para la visualización del ángulo medido con el goniómetro en una LCD. Para complementar la visualización de dicho valor se utilizó un módulo Bluetooth para visualizar el ángulo medido en una aplicación Android. esta es la gráfica de caracterización que se obtuvo como resultado del potenciómetro en el cual se aprecia que existe una zona muerta inferior entre 0 y 20 grados que es la que podemos observar acá y otra zona muerta superior que es la que se encuentra entre 280 y 300 grados. Luego estas zonas no van a ser útiles para nuestro sensor por lo tanto vamos a utilizar la zona sobre la cual se observa un comportamiento lineal del potenciómetro que sería entre los 20 grados y los 280 grados. En estas imágenes se puede observar el prototipo final implementado sobre una protoboard. Bueno, a continuación presentaremos la programación en Arduino del goniómetro. En esta parte en la primera línea llamamos la librería para controlar una pantalla LCD. Después definimos los pines para comunicación de la pantalla LCD. El primero corresponde a RS que es el selector de registro. El segundo corresponde al pin de enable de la LCD y los restantes corresponden al bus de datos. A continuación se definen los tipos de datos de los cuales se va a trabajar. La tensión y el ángulo se manejan como datos de tipo float, es decir, en punto flotante y el valor sensado se declara como un entero debido a que este corresponde a un valor digital producto de la salida del ADC. Se establece la velocidad de datos en baudios, es decir, bits por segundos para la transmisión de datos en serie. Se inicializa la interfaz de la pantalla LCD y se establecen las dimensiones de la pantalla, primero el número de columnas y luego el número de filas. se posiciona el cursor para escritura en la primera fila y primera columna. Posteriormente, con Serial Print se describe el texto que aparecerá en la pantalla LCD. Se realiza la lectura de la tensión de salida de nuestro sensor que es el resultado del divisor de tensión del potenciómetro. Como resultado del paso anterior obtenemos la versión digital de dicha tensión. Luego, se le atribuye un procesamiento que se obtuvo de la gráfica anteriormente muestreada y se pasa el valor digital a tensión y se imprime como se puede observar en las siguientes líneas de código. La programación de la aplicación del goniómetro. Aquí vemos el entorno gráfico de la aplicación en el cual se realiza la visualización del ángulo medido con el goniómetro. En este código creado en App Inventor se puede observar que al pulsar el ícono de Bluetooth muestra las direcciones y los nombres de los dispositivos que encuentra. Después, al seleccionar el dispositivo al cual se quiere conectar cambia el color de fondo de rojo a verde y muestra el ángulo sobre un elemento de texto. El valor mostrado es el mismo que se visualizaría en el monitor serial de Arduino. Y a continuación vamos a ver la prueba experimental del goniómetro desarrollado por nosotros. Aquí podemos observar a nuestro compañero utilizando el goniómetro desarrollado por nosotros. Vemos la visualización del ángulo medido en la LCD y en la aplicación desarrollada. Ahora nuestro compañero va a mover el brazo y pues vamos a ver cómo cambian los valores tanto en la LSE como en la app como era de esperarse. Y por último encontramos la webgrafía utilizada para el desarrollo de este proyecto. ¡Gracias!